En el mundo se lo plantea como algo obligatorio. Nosotros acá para nada planteamos que el pasaporte sanitario sea obligatorio. Nosotros lo que hacemos en el proyecto de ley es generar estímulos, incentivos. No quitamos derechos ni tampoco quitamos libertades. Esto lo quiero dejar claro porque hay en el mundo toda una reacción ante proyectos parecidos pero que lo hacen obligatorio al pasaporte. Nosotros no. A ver, vamos a ejemplos del sector privado. El pasaporte prevé que aquellos negocios, ya sea un gimnasio, un restaurante, que adhieran al proyecto de ley, la ley no es obligatoria, van a tener unos beneficios que tienen que ver con aumentar los aforos, es decir, la capacidad de gente que puede entrar, y por otro lado también extensión horaria. Te doy un ejemplo. Suponete hoy el aforo es del 30% o 40%. Yo tengo un comedor y solamente puede ingresar el 40%. Si yo adhiero al proyecto y a los comensales, a todos los que van a mi comedor, le pido el pasaporte sanitario, la idea es que ese aforo, esa capacidad del 40% vaya al 70%. Entonces, yo tengo dos beneficios. Yo que voy al restaurante a comer, tengo la tranquilidad que los que me rodean están todos vacunados. Y el dueño del restaurante tiene la posibilidad de facturar más, de vender más. En una situación de crisis como la de ahora, que estaba trabajando poco, al ampliarle la capacidad, tiene la posibilidad de recuperar sus ingresos y su facturación. Claro. Justamente, como mencionaba anteriormente, en otros proyectos que se han implementado, tiene que ver con la prohibición directamente de asistir a estos lugares si no se cuenta con este pase sanitario. Específicamente, ¿el pasaporte sanitario qué es? Para todo aquel que lo escuche por primera vez. No, mirá, si se aprueba la ley, vos sabés que hay una aplicación donde vos hoy podés bajar y te dice si estás vacunado. Si no, el pasaporte es el certificado que te dan cuando te vacunás. Es decir, la prueba que vos tenés de que te vacunaste, o lo tenés en una aplicación o lo tenés en papel. Es presentar eso nada más y el empresario que asume la responsabilidad dejar ingresar solamente a los que tienen la vacuna. Esa es la idea. Obviamente, esto está planteado para que los municipios y comunas adhieran. Entonces, a ver, en San Carlos se adhiere, se controlará si el comedor adhirió, si ahí están todos vacunados. Puede haber otros que no adhieran y pueden seguir ingresando gente no vacunada, pero teóricamente van a tener un aforo menor, ¿no? Claro, la idea es que este trabajo, lo que plantea el proyecto, el control se lleve de forma conjunta entre el dueño del establecimiento, pero también entre la municipalidad o comuna que adhirió oportunamente a este proyecto, que lleve adelante el control de que se cumple efectivamente. Exactamente. Como ahora, yo supongo o entiendo que en los municipios y comuna, cuando hay un aforo se debe estar cumpliendo, en los gimnasios, en un bar, en un comedor. Es una responsabilidad compartida. También, a ver, hay penas para que el empresario que dice, yo adhiero y de pronto entra gente que no está vacunada, seguramente va a tener multas o alguna acción administrativa. Exactamente. ¿Es un proyecto que prevé también la implementación en todo lo que tenga que ver con actividades del Estado? Con actividades del Estado. Yo con el Estado, nosotros planteamos, vamos a suponer, que la provincia organiza un festival en el Centro Cultural Provincial. ¿Nosotros qué decimos ahí? La provincia, como es la organizadora, va a exigir que a ese lugar, inclusive para usar más el aforo, porque también los teatros tienen aforo, va a exigir que estén vacunados. Es una decisión de la provincia porque es la que organiza. O sea, no es que esto sea obligatorio, sino que es como que vas al supermercado y en mí en el supermercado me controlan la fiebre y me dan alcohol para las manos. Esto es más o menos lo mismo. Y después, el Estado también en el proyecto de ley se prevén algunos beneficios. Con la billetera Santa Fe, la persona que está vacunada puede tener un tope máximo en vez de 5.000 de reintegro o algo más, que nos fijará luego el gobierno. O en el caso de los estudiantes, el boleto educativo gratuito puede llegar a tener algún premio con algunos boletos gratuitos más, si la persona está vacunada y hace el trámite, si son incentivos que vienen desde el Estado. Mirá, la idea, más allá de que la provincia anda muy bien en el plan de vacunación, te diría que es un ejemplo para el país, pero nosotros hacemos este cálculo. La población que estaría en condiciones de vacunarse hoy anda por el orden de los 2.700.000, la población objetiva, como se dice. Con que haya un 10% de gente que no se quiera vacunar, estamos hablando de más de 200.000 personas, 200.000 santafesinos y santafesinas. Entonces, mirá, yo soy docente universitario. El año que viene me encantaría volver a la universidad a dar clase presencial y que mis 50 alumnos estén vacunados. Yo soy persona de riesgo, soy mayor. Entonces, estamos con la idea de concientizar y de lograr esto que nosotros llamamos una libertad responsable. Si no, le prohibimos nada a nadie, pero planteemos la cuestión desde la solidaridad. La idea, justamente, es generar un mayor porcentaje de personas vacunadas en todo el territorio provincial. Le consulto. ¿Se pensó implementar el pasaporte sanitario en las escuelas, teniendo en cuenta que próximamente se vacunaría, al menos, a personas adolescentes entre 17 y 12 años? Lo que ocurre es que, viste, no lo podemos hacer porque la vacuna no es obligatoria. Entonces, nosotros no podemos prohibir a nadie que vaya a una escuela o a una universidad, por dar ejemplo, que no esté vacunado. Cuando tengamos, yo calculo que cuando la Argentina tenga las vacunas suficientes para todos sus habitantes, yo estimo que se va a hacer obligatorio. Así como el alumno va a la escuela y tiene que presentar certificados de vacunación y otros requisitos, también estará. Pero hoy no lo podemos hacer obligatoria porque no hay una cantidad suficiente y, además, esto lo decide la Nación y hasta que no podamos tener a todos en condiciones de vacunar, no lo podemos obligar, ¿no es cierto? ¿Estaría en vigencia solo, al menos, con la primera dosis de vacuna aplicada? Sí, sí, sí. Primero dos, es lo mismo. Con la primera o las dos. Con la primera ya se ha terminado.